Este video es dedicado especialmente para mi madre. Diálisis peritoneal cíclica continua, paso a paso, para mi madre querida. Lo primero que queremos hacer antes y después del tratamiento es checarnos nuestros signos vitales, lo que es la presión sanguínea, la glucosa en la sangre, nuestra temperatura y nuestro peso. Hay que asegurarnos de que tengamos nuestras bolsas de soluciones al alcance. Ya que hayamos tomado nuestros signos vitales, ahora nos vamos a colocar una mascarilla sobre nuestra nariz y sobre nuestra boca. Esto es a fin de reducir el riesgo de infección al hacer nuestros intercambios. Y ya con nuestra mascarilla sobre nuestra nariz y sobre nuestra boca, ahora vamos a ir a apagarle el aire o a subirle la temperatura para que no se prenda. Esto es para prevenir infecciones porque al prenderse el aire puede levantar polvo y es el polvo nos puede causar alguna infección y no queremos eso. Nos vamos a lavar las manos por un minuto exacto. Nos vamos a pegar muy bien arriba de nuestras manos, en nuestras palmas, entre nuestros dedos y abajo de nuestras uñas con un jabón antibacterial. Recuerda, por un minuto completo. Con nuestras manos secas vamos a preparar nuestra agua de cloro. Son dos tazas de agua por una cucharadita de cloro. Esta agua se va a utilizar para limpiar o desinfectar la máquina, la mesita de la máquina y la superficie donde vamos a poner nuestros artículos y donde vamos a trabajar. Y es importante mantener nuestra agua sellada para que no entre ningún polvo o ningún bicho. Con las toallitas húmedas vamos a desinfectar toda la máquina. Nada más que hay que tener mucho cuidado con la pantalla porque se puede dañar si la dejamos mojada, así que inmediatamente la tenemos que secar. Vamos a desinfectar el organizador Stay Safe, la mesita y abajo de la mesita. Vamos a desinfectar el área donde vamos a poner los artículos y donde vamos a trabajar. Antes de proseguir nos vamos a limpiar las manos con el líquido desinfectante para manos. Ahora vamos a reunir todos nuestros artículos, lo que es el alcaviz, el excep, el desinfectante, las gazas, el tape, todo lo que vamos a utilizar lo vamos a colocar en el área limpio o en nuestra mesita que ya está limpia. Nos vamos a desinfectar las manos y vamos a agarrar un cassette y lo vamos a colocar también arribita de la mesita o en un ladito. Antes de encender la máquina nos vamos a asegurar de que tenga el USB en su lugar y que las líneas de conexiones estén bien conectadas. Al verificar todo eso ya podemos encender la máquina. Esto es lo primero que se va a aparecer en la pantalla. Lo bueno de esta máquina es de que nos dice todo lo que tenemos que hacer así que solamente tenemos que esperar para proseguir. Ahora podemos ver que la pantalla se ha cambiado a verde. Arriba en el lado izquierdo dice listo. Verde significa que la máquina está haciendo su trabajo y tenemos que esperar. En medio dice tiempo restante 54 segundos, tiempo establecido, un minuto, espere por favor. La pantalla se ha cambiado a azul. Azul significa que nosotros como pacientes debemos de tomar acción. En esta pantalla uno debe de verificar el nombre y apellido, el tipo de tratamiento, volumen total de tratamiento, tiempo total de tratamiento y números de intercambios. Y abajo dice presione ok para comenzar. Antes de comenzar solamente quiero repasar rápidamente las opciones que están arriba. La primera dice mi tratamiento, en esta se comienza su tratamiento y en esta básicamente se hace todo el tratamiento que usted vaya a preparar. Mis parámetros. En mis parámetros esa parte le va a mostrar la clase de tratamiento que está tomando que es la DPSC. En otras opciones le da para que suba el volumen de la alarma, el brillo de la pantalla, cambiar el lenguaje de español a inglés o viceversa y entre otras opciones. Bueno ahora nos pasamos a la tercera opción que dice mis registros. En esta tiene usted un historial de tratamientos, lo que son sus presiones, la cantidad de agua que entró, la cantidad de agua que salió, la cantidad de azúcar en la sangre, el pulso, todo el historial de tratamiento desde que comenzó. Y cada historial tiene su fecha y su hora. Para salirnos de esta pantalla vamos a seleccionar la opción de mi tratamiento. Ya regresamos a la pantalla previa donde está su nombre, su tipo de tratamiento, la cantidad de tratamiento, toda la información. Y al revisar esa vamos a presionar OK para comenzar el tratamiento. OK es el botoncito verde en la esquina derecha de abajito. Y aquí la máquina nos va a pasar, se va a convertir en verde, verde significa que la máquina está trabajando y pues tenemos que esperar hasta que la máquina termine. Y si nos ponemos a leer arriba al lado izquierdo dice instalación, en medio de la pantalla dice tiempo restante 1 minuto y 19, 18 segundos, tiempo establecido 1 minuto y 30 segundos, espere por favor. Y pues es lo que tenemos que hacer, esperar. En este video va a ir un poco más rápido que lo normal, pero si gusta puede pausar el video y después continuar. En fin, ya estamos en azul, la pantalla ya cambió. Azul significa que nosotros tenemos que hacer algo. Arriba, al lado izquierdo dice instalación. Abajo de ahí dice la hora y la fecha. Abajo de eso dice paso 1. En medio reúna artículos necesarios, máscara y lávese las manos. Ya hicimos todo eso, pero nos vamos a poner gel antibacterial para insertar el cassette. Para insertar el cassette vamos a presionar este botón para abrir la puertita. El cassette debe de entrar abajito de estos dos tornillitos. Y arriba de este cuadrito. Y arriba de este cuadrito. Si recordamos, la pantalla decía reúna artículos necesarios, máscara y lávese las manos. Insertar el cassette. Y abajo dice insertar el conector del paciente en el organizador Stay Safe. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora que ya colocamos el cassette. Este es el conector del paciente. Antes de colocarlo vamos a quitar los papelitos blancos de todas las niñas. Y cuidadosamente lo vamos a hacer porque a veces las niñas se pueden caer. ¡Gracias! 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 Ahora la pantalla está en azul que significa que ahora nos toca a nosotros hacer algo. Así que dice paso 2. Conecte línea de solución. Coloque la bolsa sobre la bandeja de calentador. Conecte línea de drenaje. Presione silla para continuar. Y antes de proseguir nos vamos a desinfectar nuestras manos. Recuerda de siempre verificar la bolsa en la fecha de expiración. La cantidad de solución, si está liqueando, el calor de la bolsa, todo eso. Vamos a hacer otra vez gel antibacterial porque vamos a conectar la línea de solución. Y nada debe de tocar en medio de las dos líneas. La línea roja va con esta bolsa porque esta bolsa va a ser la bolsa que va a ser caliente. Acá va a ir con la bolsa que va a ser colocada a un lado de la máquina. Ahora vamos a conectar la línea del drenaje que es la línea amarilla. Ya estaba ahí conectada al zinc. Siempre hay que acordarnos de remover la tapita. Nos volvemos a colocar gel antibacterial y ahora presionamos silla en la pantalla. El paso 3 dice rompa los conos y cierre las líneas sin usar. El paso 3 dice rompa los conos y cierre las líneas sin usar. Ya rompimos los conos, ahora vamos a cerrar las líneas sin usar. Y luego vamos a presionar sigue para continuar. Mientras la máquina hace su trabajo nosotros vamos a verificar que la bolita se esté llenando de agua. En el paso número 4 dice revise las conexiones de las bolsas. Y cuando está cerrado significa que esas están siendo usadas. Cuando hay blanco en el medio significa que no se están usando. Y ya usted verificaría las bolsas y las líneas. Y si todo está bien usted va a continuar presionando sigue. En el paso 5 dice asegúrese de que está abierta. Y si está abierta usted va a presionar sigue. Eso significa que ahora es tiempo de verificar de que haya agua en el conector del paciente. ¡Gracias! 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 se dice cierre la línea del paciente o presione atrás para preparar líneas nuevamente esto significa que si no hay agua usted le va a presionar atrás pero como tiene agua el conector del paciente usted va si no se ha hecho ningún manual el intercambio intercambio diurno va a ser no y volumen de infusión manual nada porque usted no se hizo ningún manual va a presionar sigue para continuar paso 7 dice listo para tratamiento ahora se va a poner gel antibacterial y asépticamente que significa limpiamente conéctese a la línea azul luego dice abre la presilla de la línea azul y agua conectada y del catete presiones sigue para continuar y aquí voy a dejar el vídeo para que vea la demostración su catete a donde diga extensión y luego va a seguir los mismos pasos que hizo usted en este vídeo en esta parte de drenaje le van a quitar 50 mililitros pero si tiene ultra ultra filtración le van a quitar más durante esta etapa de drenaje o durante infusión como usted guste puede ya empezar a colocarse la línea y pegársela en la blusa con el tape que le dieron las enfermeras y ya solamente dejar de que la máquina haga todo por usted usted solamente debe asegurarse de que las líneas no estén obstruidas ni pisoteadas o pisarlas o dobladas y es todo